Belgrano juega con estudiantes de La Plata y esta mañana estuvimos con los jugadores del Pirata Cordobés en el momento de tomar el avión hacia Buenos Aires para después llegar a la ciudad de Las Diagonales y con ellos estuvimos hablando de lo que se viene ante el pinche. Sí, seguramente trataremos de hacer un poco lo que hicimos contra Rafael creo que hicimos un gran partido, merecimos el triunfo así que bueno, sabemos que Estudiantes es un gran equipo que juega muy bien y bueno, esperemos poder repetir lo que hicimos contra Rafael y traernos los tres puntos. No sé si abierto, sí, ellos tienen un equipo interesante con jugadores desequilibrantes, nosotros sabemos la forma que nosotros tenemos de jugar y la que queremos imponer para este juego pero bueno, habrá que ver cómo se da el partido, es decir, nosotros trataremos de hacer lo mejor nosotros para poder dominarlo. ¿Qué hay que tener en cuenta del equipo de Estudiantes? Mirá, el equipo de Estudiantes y los equipos grandes generalmente siempre son buenos equipos, cualquier plantel que presente lo más importante de todo es que hagamos nosotros un buen partido que repitamos medianamente el partido de... Si repetimos el partido de Rafaela medianamente con cualquiera vamos a ser competitivos, que de eso se trata. ¿Uno solo variante? Sí, para Pitinari y por Esteban González.